A pesar del dolor sonríe, con el corazón roto sonríe, el cielo se despejará y pasará. Y a pesar de todos tus miedos, sonríe y tal vez mañana, la luz del sol brillará, si tú... Deja que ilumine tu rostro, atrás quedará el dolor, si triste estás, a punto de llorar, No te rindas, síguelo intentando, de qué sirve seguir llorando, la vida vale la pena, si solo sonríes. ¡Gracias!